Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón, llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpear, soy como el viento en la miel, siento el Caribe como una mujer, soy así que voy a ser. Soy desierto, selva, nieve y volcán y al andar dejo mi estela, el rumor del llano en una canción que me desvela. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, entrar mi cuerpo cerca del mar. En Venezuela. Ay, Dios mío. No es fácil, señores, no es fácil. Esto, lo que estamos pasando los venezolanos no es fácil y más es interpreta esta canción que ya es un emblema de Venezuela.